Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, la jalisciense más mexicana, www.lajalisciense.com PNC Producciones presenta Un canto a Jalisco, buscando estrellas Perfume de Gardenia Tiene en tu boca Perfume de Gardenia Una exposición musical fomentando nuestro folclor mexicano Un canto a Jalisco, buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana De mi México querido y mi orgullo sin igual Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Desde Guadalajara, Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco, buscando estrellas Amigos, amigos, desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México Soy José Cruz Caudillo, amigos, te los saludo con todo cariño Desde esta bella y hermosa Perla de Occidente Una emisión más de su programa Un canto a Jalisco, buscando estrellas Para llevarle, mis queridos amigos, nuestra música mexicana Para promocionar y difundir las tradiciones de nuestra cultura musical Precisamente que es la música ranchera Gracias a todos ustedes, mis queridos amigos Amigos, que nos ven nada menos que allá en el Canal 21 Por el Canal 21, en Puebla, en San Luis Potosí En Río Verde, Ciudad Fernández, Refugio Y de varios lugares, municipios allá precisamente de la bella Huasteca, Potosina Gracias a todos ustedes, mis queridos amigos Este programa lo hacemos, ya saben, amigos Con el objeto de llevarle nuestra música Y hacer una reunión en familia, ¿por qué no? Contar a todos los chiquillos y chiquillas Que estén aquí precisamente para disfrutar nuestra música mexicana Mis queridos amigos Saludos a todos los amigos acá de nuestra casa Sacualco de todos por medio del Canal 21 Vía Corona, Catán de Juárez, Los Pozos, Andrés Figueroa Bellavista, Las Barrancas Usmajá, Jalisco Y también Sayula Jalisco A todos ustedes, mis queridos amigos Muchas gracias, amigos A todos los amigos allá de Canal 22 de Quecería, Colima Canal 5, Mazanillo, Colima Y amigos también que nos ven por medio del Canal 4 Hasta Ciudad Guzmán A todos ustedes, gracias, amigos Y luego también que nos ven a toda la gente Que nos ven por medio de la red Esta ya en YouTube En nuestro canal de YouTube A todos ustedes Gracias, mis queridos amigos Hemos recibido bastantes muestras de apoyo Este, peticiones precisamente del material Y bueno, mis queridos amigos Este programa Lo hacemos con ese, con ese propósito De llevar nuestra música mexicana Precisamente hasta allá hasta su casa Gracias a todos ustedes Hoy tenemos nada menos que Unos videos musicales De una gran intérprete de nuestra música mexicana Como es Marcela Beltrán Una gran, este, eh, artista Que está precisamente Estos videos musicales para todos ustedes Y también de otro gran, otro gran Intérprete de nuestra música mexicana Compositor, es autor y compositor Nada menos que José Juan Aguilar Gracias, mis queridos amigos ¿Qué les parece? Vamos a iniciar precisamente Este programa Con Marcela Beltrán Aquí Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Vengo a verte Pues sé que ya no me amas Mira, no seas ingrato Te adoro con el alma Dices que ya no me amas Dices que ya no me amas Porque ya no me quieres Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando que me amabas Estando enamorada Ingrato Ingrato Y quiero que sufras Que sufras Que sufras Para mí Es imposible Es imposible El poder olvidarte En mis brazos dormiste Cuando era yo tu amante Si un día Si un día Por mi sufres Y ahora Por lo que hiciste Ya no No podrás culparme No podrás culparme La culpa La tuviste La culpa Yo sin ti No sé No sé Ni qué pensar En ti existe un recuerdo Que no Que no Y a lo largo Y a lo largo de su carrera Mis queridos amigos Hemos conocido gran parte De sus composiciones Aquí ha sido el lugar Donde ha venido Precisamente a presentarles Esas bonitas canciones De mis respetos Para una gran dama Como es Marcela Beltrán Mis queridos amigos Ella inclusive Hay que invitarle un día Aquí al programa Mi querida Reina Para que podamos Y es capaz de que nos componga Una canción aquí En este momento Porque le digo Tiene una habilidad Para componer canciones Y a lo largo del tiempo Mis queridos amigos Hemos conocido su historia Su vida Su carrera artística Este Porque El programa Tiene porque Creo que tiene 12 años O vamos 12 años Tiene el programa De un canto de Jalisco Nació el El 16 De El primero De enero Perdón Del 2011 Así que tenemos ya Más de 12 años Con el programa Y por ese tiempo También iniciaba Marcela Beltrán Su carrera Y la hemos seguido Ya tiene una gran Este Este Una gran Soltura ahora Para cantar Tiene una gran experiencia Ya es una gran figura De la música mexicana El Marcela Beltrán Y la gran representadora También Le gusta mucho Compartir sus Los escenarios Con sus compañeros Y por qué no También Llevarles a ser Fuentes de empleo Precisamente Para los compañeros De la música mexicana Enhorabuena Mi querida Marce Te mando un saludo Muy afectuoso Esperemos que pronto Estés aquí en el programa Para poder Platicar Hacer una huella Por qué no Es bonito Precisamente Tener Esa calidad Esos amigos Y que siempre Es de un canto Jalisco Es de mis queridos amigos Quiero mandar un saludo Quiero aprovechar A todos los equipaleros A los amigos De aquí De Sacualco de Torres A todos los que se dedican A elaborar Esos bonitos equipales Que únicamente Se elaboran Aquí en la tierra Bonita de Dios Como es Sacualco de Torres La tierra del equipal Y desde la entrada De Guadalajara De Sacualco de Torres Que está más o menos Como a 50 kilómetros De la ciudad de Guadalajara Rumbo a la carretera Ciudad Guzmán Ahí se encuentra Sacualco de Torres Desde ahí Están Los negocios Donde venden equipales Los talleres Donde puede uno Ir a llevar a la familia Para todos los chiquillos Que conozcan Cómo se elaboran Esos equipales Desde el corte de la madera Hasta la aplicación Del cuero Ahí podemos Ver cómo se Se hace Precisamente Esta bonita artesanía Y ya están Los Sacualco de Torres ¿Qué les parece? Unos taquitos enchilados Típicos de Sacualco de Torres Torteados Hechos a mano En el comal Sobre la leña Sabes Riquísimos Unas nieves Riquísimas De la plaza principal De nieve raspada O hielo raspado Las galletas Típicas De frutas Que venden Precisamente En Sacualco Sacarse la fotografía ¿Qué les parece? Mis queridos amigos En las monumentales letras Que dicen Sacualco de Torres No, no Es un agasajo Precisamente Nuestra tierra Mis queridos amigos Así que Sacualco lo recibe Con los brazos abiertos Que conozcan Nuestras tradiciones Nuestra gente Muy amable Muy calida Mis queridos amigos Un lugar muy bonito Los invito a que todos vengan Y conozcan Sacualco de Torres Vámonos con Marcela Que les parece aquí Aquí en Un Canto a Jalisco Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco ¡Sí, señor! Buscaba mi alma Con afán tu alma Buscaba yo La virgen que a mi frente Tocara con tus manos dulcemente En el febril insomnio del amor Buscaba yo La mujer cálida y bella Que en sueños Me visitaba de niño Para partir con ella Mi cariño Para partir con ella Mi dolor Como en la sacra Soledad del templo Sin ver a Dios Se siente Su presencia Dios presencia En el mundo Tu existencia Y como a Dios Sin verte Te adoré Amémonos Amémonos Mi bien que en este mundo Donde lágrimas tantas Te derraman Las que vierten Quizás los que te aman Tienen un no sé qué De bendición Amar es empapar el pensamiento Con la fragancia Del edén y perdido Amar Amar es Llevar herido Con un tardo Celeste el corazón Es tocar los pinteles De la gloria Es de tus ojos Es escuchar tu acento Es en el alma Llevar el firmamento Y es morir A tus pies De adoración Un canto a Jalisco Buscando estrellas De Cocula es el mariachi Y se disfruta mejor En el restaurante Mi gusto es Les ofrecemos Más de 60 platillos Lo mejor del asador Te atendemos Con las más exigentes Medidas de higiene Para tu comodidad Y confianza Todos los domingos Disfruta de nuestra música En vivo Los mejores mariachis E intérpretes De la música mexicana Contamos con el ar infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Y convenciones Te ofrecemos Un salón de eventos Para 400 personas Reserva Al 3777 73 34 81 Carretera A barra de navidad Número 144 Te esperamos En el restaurante Mi gusto es De Cocula a Jalisco En la cuna del mariachi Todo el confort Y elegancia Harán de tu estancia La mejor experiencia Real Cocula Hotel Disfruta la amplitud De más de 40 habitaciones Alberca climatizada Deleita la cocina internacional Sky bar Gimnasio Salón de conferencias Para tus eventos corporativos Amplo estacionamiento Para visitas grupales Conectividad wifi Con altos estándares De seguridad Y confort La música de mariachi En vivo Y variedad De artistas Todos los domingos En nuestro restaurante Mi gusto es Visita nuestro sitio web Hotelrealcocula.com Síguenos en redes sociales Reservaciones al 377-688-0622 Y al 331-852-6788 Estamos en calle Caracol 128 Cocula, Jalisco Vive la experiencia En Real Cocula Hotel Te estaremos esperando Para hacer de tu llegada Y estaría el mejor momento Real Cocula Hotel Elegancia, calidez y confort Las mejores marcas a tu alcance Lady Sexy Gran Boutique Blusas, shorts, pantalones, vestidos Y lencería de la mejor calidad Todo en un solo lugar Lady Sexy Gran Boutique Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco, sí señor! Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más de amor Y por mí Solo rincón Yo tampoco Tengo nada Que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte Que el amor Y eso es peor Y eso es peor Que el amor Es olvidarme, siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor tú, yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor, pero te extraño. Cómo te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. 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 metros, pero tiene algunas figuras raras porque parece uno que está ahí en otro planeta cuando está en ese lugar eso viene entrando por la cartera de la autopista de Querétaro rumbo a Nopale Hidalgo, al estado de Hidalgo por allá o Chaparinalgo por allá pero está en la entrada precisamente de ese lugar, se llama San Bartolo, se llama San Bartolo Chaparitongo, por allá sí va pero bueno, yo me quedaba muy admirado cuando pasamos por ahí, nosotros yo veía esos lugares y me quedaba asombrado porque me imaginaba que estábamos en otro mundo, claro, había que caminar un poquito para ir a ese lugar, bueno saludos a todos los amigos allá del estado de Hidalgo allá de San Sebastián, de Nopale Hidalgo, de Hawái hace años que voy para allá, bueno saludos para todos ustedes mis queridos amigos, vamos a seguir disfrutando lo que les parece la música, la voz el talento de Marcela Beltrán aquí aquí en Un Canto a Jalisco Un Canto a Jalisco, Buscando Estrellas me fascinan tus ojitos bellos al voltear a verme y tu mirada coqueta y discreta en medio de la gente sentir caricia hasta las escondidas sus travesuras alegras mi vida y me sonrojo cuando me doy cuenta que me necesitas tú me dibujas todas las sonrisas que alegran la vida y haces que asumí la tercera niña que andaba escondida amo tu olor tu risa y tu pelo con tus caricias me llevas al cielo asmordiciando en medio de sonrisas todos mis anhelos cuando despierto y te busco a mi lado se va la alegría eres mi sueño eres mi secreto amo como miras te guardaré mi corazón por siempre te gozaré no siempre tan frecuente eres el ser que siempre yo buscaba y no quiero perderte tu eres tu eres mi anhelo papacito 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 cuando despierto y te busco a mi lado se va la alegría se va la alegría eres mi sueño eres mi secreto tu amor como miras como miras te guardaré mi corazón por siempre te gozaré no siempre tan frecuente eres el ser que siempre yo buscaba y no quiero perderte tu eres mi amor tu eres mi amor tu eres mi amor tu eres mi amor les ofrecemos les ofrecemos más de 60 platillos lo mejor del asador te atendemos con las más exigentes medidas de higiene para tu comodidad y confianza todos los domingos disfruta de nuestra música en vivo los mejores mariachis e intérpretes de la música mexicana contamos con el área infantil y amplio estacionamiento y para tus reuniones y convecciones te ofrecemos un salón de eventos para 400 personas reserva al 3777-73-3481 carretera a barra de navidad número 144 te esperamos en el restaurante mi gusto es de Cocuera Jalisco en la cuna del mariachi todo el confort y elegancia harán de tu estancia la mejor experiencia Real Cocula Hotel disfruta la amplitud de más de 40 habitaciones alberca climatizada deleita la cocina internacional sky bar gimnasio salón de conferencias para tus eventos corporativos amplio estacionamiento para visitas grupales conectividad wifi con altos estándares de seguridad y confort la música de mariachi en vivo y variedad de artistas todos los domingos en nuestro restaurante mi gusto es visita nuestro sitio web hotelrealcocula.com síguenos en redes sociales reservaciones al 377-688-0622 y al 331-852-6788 estamos en calle caracol 128 cocula Jalisco vive la experiencia en real cocula hotel te estaremos esperando para hacer de tu llegada y estaría el mejor momento real cocula hotel elegancia calidez y confort las mejores marcas a tu alcance lady sexy gran boutique blusas, shorts, pantalones, vestidos y lencería de la mejor calidad todo en un solo lugar lady sexy gran boutique desde Guadalajara a Jalisco la capital musical de México transmite para todo el mundo la jalisciense más mexicana www.lajalisciense.com un canto a Jalisco buscando estrellas ¡Jalisco, sí señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí señor! ¡Échale bonito! ¡Jalisco, sí señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Sabes sabés hace tiempo que eres tú lo indispensable para mí sabés hace tiempo que me olvido que yo existo por pensar tan solo en ti. Dime, que lloraste por las noches como ayer y lloré por ti. Dime, oye, a este loco sentimiento que vive dentro de mí. Ahora bien, déjame volver contigo si fallé, perdón, te pido, déjame amarte otra vez. Otra vez, déjame sentirte mía, que tu amor me da la vida, tómalas es para ti. Otra vez, y esta vez será por siempre, yo nací para quererte y que vivas para mí. Ay, 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 mamacita, como sufro. Sabes, 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 hace tiempo que eres tú lo indispensable para mí. Sabes, 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 que me olvido que yo existo por pensar tan solo en ti. Dime, dime, que lloraste por las noches como ayer y lloré por ti. Oye, oye, a este loco sentimiento que vive dentro de mí. Ahora bien, déjame volver contigo si fallé, perdón, te pido, déjame amarte otra vez. Otra vez, déjame sentirte mía, que tu amor me da la vida, tómalas es para ti. Otra vez, y esta vez será por siempre, yo nací para quererte y que vivas para mí. Un canto a Jalisco buscando estrellas. Jalisco, sí, señor. Nada menos con José Juan Aguilar, otro gran intérprete, mis queridos amigos, gran compositor e intérprete. Yo lo conocí hace, que será como unos cinco años, mi querido José Juan Aguilar, o seis años por ahí, sí. En una ocasión, mi querida Natalie nos invitó a que lo conociéramos, a que platicamos con él, no se nos hizo el tiempo. Después, mi querido amigo Alex Tapia, él era un gran arreglista, que por cierto, le mandó un saludo a mi querido compa Alex Tapia. Y Patty Valle, mi querida conductora, nos dijo precisamente de este gran compositor, y lo invitamos al programa. Es una gran persona, déjeme decirle que es una fina persona que además que tiene una voz muy bonita y sus composiciones son bonitas, ha hecho un disco dedicado a nuestra patria, a nuestro México, algo de la mexicanidad, habla de México, habla de pasajes grandísimos que hay en México, habla de las tradiciones. Bueno, ya platicaremos, pero el seguido viene, nos viene a estar casi en todos los cumpleaños del programa, de un servidor, de los eventos de aniversario, siempre viene el gran amigo José Juan Aguilar, es un gran intérprete, un gran tipazo, mis queridos amigos, y ya últimamente he estado viendo que ha estado cantando en Casa Variache, aquí en Guadalajara, Jalisco, mis queridos amigos y en varios lugares más. Le mando un saludo afectuoso, mi querido compa, mi querido compadre, José Juan Aguilar, esperamos que pronto estemos aquí en el programa, mis queridos amigos. Bueno, quiero mandar también un saludo a nuestros amigos allá de Techaluta, de Montenegro, que ya están las pitallas, aquí van las pitallas, mi querida Miriam, vamos a las pitallas, a esas. Es un fruto que muy poco se conoce en otros lugares, yo no lo conocía hasta que llegué precisamente aquí a la ciudad de Guadalajara, y ya conocí la pitalla, conocí el sabor de la pitalla, riquísimo, lo raro es que hay pitallas de varios colores. Rojas, verdes, creo que hasta azules hay, amarillas, y cada una tiene su sabor y muy particular, pero es únicamente cada año. Es decir que, mis queridos amigos, ese fruto que únicamente se puede disfrutar entre el mes de abril y mes de mayo. Y Techaluta de Montenegro es un lugar donde es muy prolífero precisamente en la pitalla. Y así que es tiempo todavía de ir a disfrutar estas sabrosas pitallas de nuestro querido, nuestro querido estado de Jalisco. Sabrosas pitallas, vamos a seguir disfrutando qué les parece, mis queridos amigos, la música, la voz del talento de José Juan Aguilar aquí, aquí en Un Canto a Jalisco, buscando estrellas. Un Canto a Jalisco, buscando estrellas. Un Canto a Jalisco, sí señor. Cántale bonito, sí señor. Ay, 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 puro Aguilar. Échale. No basta mirar al mundo que se desploma, ni basta querer con quejas poder cambiar, debemos de ser conscientes y mirar que en el presente se encuentra la gran respuesta para triunfar. No basta de ser constantes, siempre lo mismo, ni basta con darle al pobre solo el pan. Debemos de ser conscientes, ser más inteligentes, hay que enseñar al hermano lo que es pescar. Quiero un México mejor, quiero un pueblo más valiente, quiero un pueblo como el sol, que brille para tanta gente. Quiero un México con paz, quiero un México seguro, quiero un pueblo para cantar, con el corazón lo juro. Quiero un México mejor, quiero un México mejor, quiero un pueblo más valiente, quiero un pueblo como el sol, que brille para tanta gente. Quiero un México mejor, quiero un México mejor, quiero un pueblo como el sol, que brille para tanta gente. Quiero un México mejor, quiero un México mejor. Quiero un México mejor, 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 quiero un pueblo para cantar, con el corazón lo juro. Quiero un México mejor, quiero un México mejor, quiero un México mejor, quiero un México mejor. Un canto a Jalisco buscando estrellas. Muy bien los ojos mira hacia el frente, México te necesita para cambiar, México te está llamando a ser más consciente, cuida su gran belleza, cuida tu hogar, busca en el interior donde está tu alma, encuentra en el gran silencio en tu corazón, cuida a los animales, cuida las plantas, cuida el ecosistema, cuida la flor, México abre tu corazón, México escucha esta canción, México, tu belleza es sin igual, México, un país como no hay más, México, donde tengo yo mi hogar, México, no se puede comparar, México, en el alma te llevaré, México, llevo a México en mi ser. No pretenda seguir dominando todas las tierras, abraza y acepta al hermano que es soñador, dale una mano amiga a la esperanza, deja que salgan los frutos de tu pasión, no aplicas cuando algo no salga como esperabas, recuerda en cada derrota hay una lección, recuerda el equivocarte nos hace fuerte, recuerda que Dios está en tu corazón, México, abre tu corazón, México, escucha esta canción, México, donde tengo yo mi hogar, México, un país como no hay más, México, en el alma te llevaré, México, en el alma te llevaré, México, llevo a México en mi ser, México, llevo a México en mi ser, México, llevo a México en mi ser, México, un canto a Jalisco, buscando estrellas, un canto a Jalisco, buscando estrellas, un canto a Jalisco, buscando estrellas, de Cocula es el mariachi y se disfruta mejor en el restaurante Mi Gusto Es, les ofrecemos más de 60 platillos, lo mejor del asador, y atendemos con las más exigentes medidas de higiene para tu comodidad y confianza, todos los domingos disfruta de nuestra música en vivo, los mejores mariachis e intérpretes de la música mexicana, contamos con el área infantil y amplio estacionamiento, y para tus reuniones y convenciones te ofrecemos un salón de eventos para 400 personas, reserva al 3777-73-3481, carretera a barra de navidad número 144, te esperamos en el restaurante Mi Gusto Es, de Cocula Jalisco, en la cuna del mariachi, todo el confort y elegancia harán de tu estancia la mejor experiencia, Real Cocula Hotel, disfruta la amplitud de más de 40 habitaciones, alberca climatizada, deleita la cocina internacional, sky bar, gimnasio, salón de conferencias para tus eventos corporativos, amplio estacionamiento para visitas grupales, conectividad wifi, con altos estándares de seguridad y confort, la música de mariachi en vivo y variedad de artistas, todos los domingos en nuestro restaurante Mi Gusto Es. Visita nuestro sitio web hotelrealcocula.com, síguenos en redes sociales, Reservaciones al 377-688-0622 y al 331-852-6788, estamos en calle Caracol 128, Cocula Jalisco. Vive la experiencia en Real Cocula Hotel, te estaremos esperando para hacer de tu llegada y estadía el mejor momento. Real Cocula Hotel, elegancia, calidez y confort. Las mejores marcas a tu alcance, Lady Sexy Gran Boutique. Blusas, shorts, pantalones, vestidos y lencería de la mejor calidad, todo en un solo lugar. Lady Sexy Gran Boutique. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. ¡Jalisco, sí señor! Me puse a pensar, lo amargo, lo absurdo, que a veces resulta, tanto y tanto amar. No puedo creer, que amándote tanto, con tanta locura, te pueda perder. Me duele saber, que a diario te extraño y solo un recuerdo, me puedo volver. A veces quisiera, poder arrancarte, poder olvidarte, y no puede ser. No creo que tú, te pases las noches que yo pasé en vela, pensando en tu amor. No creo que tú, te mueras de angustia, te arranques el alma, mordiendo el dolor. No creo que tú, te mueras de angustia, te mueras de celo. No creo que tú, me duele saber, que a diario te extraño y solo un recuerdo, me puedo volver. A veces quisiera, a veces quisiera, poder arrancarte, poder olvidarte, y no puede ser. No creo que tú, te pases las noches que yo pasé en vela, pensando en tu amor. No creo que tú, te arranques el alma, te mueras de angustia, mordiendo el dolor. No creo que tú, no creo que tú, te mueras de angustia, te mueras de celo. No creo que tú, no creo que tú. Quiero decirles de que, de los jóvenes valores de nuestra música mexicana, es precisamente José Juan Aguilar. De esta generación, porque yo ahora sí, como quise, vengo de la generación pasada, mi voz y mis canciones que interpreto son de la música, de la época de oro, de la música mexicana. Yo canto canciones de Javier Solís, de Emilio Galvez, todo eso. Pero entonces, bueno, vengo de la época de cuando Estel María, cuando Toño Rojo, todos los amigos de aquel tiempo. Fron Margarita, María Isabel, Ana Linda, mi querida Ana Linda, era una jovencita de 17 años cuando empezábamos en aquel tiempo. Pero bueno, esa época también pasó. Y ahora la nueva juventud, o sea, la nueva época de la música mexicana, viene precisamente con nuevos valores. Entre ellos, precisamente, José Juan Aguilar, que viene precisamente de la época de que ya está Olga Andrade, está Marcela Beltrán, y hay muchos intérpretes de esta nueva época. Y déjenme decirle que de los nuevos valores que tenemos en la música mexicana, precisamente está José Juan Aguilar. Grandes composiciones que tiene, y además también a mis queridos amigos, también él impulsa mucho la música mexicana. Los nuevos valores, es una persona que siempre se ha dedicado también precisamente en apoyar a los demás compañeros. Así que, salud muy afectuoso, mi querido amigo José Juan Aguilar, el gran charro, precisamente, como dice el puro Aguilar. Claro que sí, mis queridos amigos. Mis queridos amigos, al tiempo se nos viene encima, y como siempre, es nuestro primer enemigo. Yo pediré que se quede aquí con los mejores programación, que no le cambien. Inviten a toda la gente, a sus amigos, a sus compadres, a sus familia, que conozcan nuestra música mexicana, las nuevas voces de nuestra música mexicana, aquí, en su programa, Un Canto Felizco. Mi nombre es José Cruz Cabodillo, y voy a dejarle precisamente con este gran charro, como es José Juan Aguilar, aquí, aquí, en Un Canto a Jalisco, buscando estrellas. Un Canto a Jalisco, buscando estrellas. ¡Un Canto a Jalisco, sí señor! ¡Échale, sí señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Puro México, señores! Manos que trabajan para el campo, voces que se unen con amor, Todos con la fe y la esperanza, de hacer juntos un México mejor. Tierras verdes llenas de cultivo, a tu mesa el corazón del sembrador. Él ha puesto todo su cariño, sí señor, en el campo que cultiva tradición. Mi ciudad es el fuego de la esperanza, mi ciudad es la cuna del soñador. Mi ciudad es la tierra de la esperanza, verde, blanco y rojo es mi color. ¡Échale bonito! ¡Sí señor! ¡Puro Aguilar! ¡Ay, ay, ay! Mujeres y hombres, todos por igual, no distingue raza ni el orden social. Siempre da la mano sin condición, la diversidad de colores es mi razón. El buen sembrador cuida lo que siembra, porque así será la cosecha que lo tendrá. Siembra con el corazón lleno de sueños, con la fe y la esperanza al arar. Mi ciudad es la tierra de la esperanza, mi ciudad es la cuna del soñador. Mi ciudad es la tierra de la esperanza, mi ciudad es la tierra que alegra el alma, con un águila real en su corazón. La, 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 la ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Uy, mamás! Soy yo, sé que es muy tarde para hablarte Pero estoy tan solo y el escucharte Me hace tanto bien, me hace tanto bien Ayer, hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir solo para ti Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida errante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy, mi guita, si tú quieres Tienes una cita con mi amor ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo duele! ¡Ay! Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida errante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy, mi guita, si tú quieres Tienes una cita con mi amor Mi amor, mi amor Mi amor Un canto a Jalisco buscando estrellas Tienes una cita con mi amor Tienes una cita con mi amor